Los tigrillos de Club Deportivo FAS quieren prolongar su liderato en el torneo clausura 2014. Para ello, el cuadro dirigido por el Chirolón Burgos debe conseguir una victoria el próximo domingo. Con el objetivo claro de recuperar los puntos perdidos en casa en la última jornada, Club Deportivo FAS se prepara para el juego del próximo domingo ante Atlético Marte. Los tigrillos no se confían del mal momento que vive el conjunto bandera, que buscará reaccionar luego de cuatro partidos sin conocer la victoria. De nuevo me va a tocar enfrentar a Marte, como le dije la primera vez, donde tengo buenos recuerdos, pero bueno, esperemos que hoy FAS pueda hacer un buen partido en el Cusca, que es una cancha que se presta para jugar bien al fútbol. Nos va a ayudar a nosotros a volver a ese nivel que teníamos, que nos llevó a seguir primero ahora, pero por ahí a tener un buen nivel de fútbol, que es lo que buscamos. El torneo está muy, muy apretado como para poderte relajar, que se relaja en el fútbol y lamentablemente pierde. Y estamos pensando de que la idea de Marte es ganarnos, lógicamente, e ir enfocados en que va a ser un partido muy duro, muy complicado, pero va a ser una linda cancha donde nos va a beneficiar bastante. La buena noticia en el entrenamiento de los tigrillos la ha firmado el delantero Jonathan Águila. El atacante salvadoreño ya está recuperado de la distensión de ligamentos en su rodilla derecha, pero no será convocado para el partido del próximo domingo. Voy a acatar todas las indicaciones del profesor, esperar que ellos me den el aval y el médico también, y yo mismo sentirme como voy evolucionando, como estoy de mis rodillas, si estoy al 100%, pero la verdad que estoy recuperándome muy bien, estoy avanzando muy bien, gracias a Dios. No he sentido ningún dolor en el trabajo que ha realizado, fue un trabajo muy fuerte. Todavía no está, Jonathan todavía no está, yo espero que esté para tal vez probablemente 100% contra Santa Tecla, tal vez contra la universidad ya pueda tener un buen porcentaje, pero para este domingo todavía no está. Para el compromiso de este domingo en el Estadio Monumental Cuscatlán, Club Deportivo FAS recupera piezas importantes. El defensa guatemalteco Cristian Noriega y el portero Luis Motor Contreras, volverán al once titular del conjunto asociado, luego de cumplir su respectiva sanción. Creo que hay variantes de nombre, creo que a eso te referís. Regresa Luis Contreras al marco, regresa Cristian Noriega, esas son las variantes que de acuerdo al partido pasado que no estaban por suspensiones. Sí, contento por eso y también saber que en estos dos partidos pude recuperarme del malestar que tenía un poco y también ver a mis compañeros hacer un buen trabajo también nos da confianza, nos da esa parte de compañerismo que necesitamos todos el apoyo y esperamos también el día domingo hacer un buen partido. Otra de las variantes que medita la estratega de los Tigrillos es la inclusión del volante juvenil Jonathan Cabrera y el delantero José El Puma Peña. Decisión que tomará este sábado en el último entrenamiento del cuadro santaneco. Sí, primero Dios, se me dé la oportunidad, yo siempre estoy preparado para cuando el profe requiera de mis servicios y sí, había estado entrenando, no se me ha confirmado nada, pero de cualquier modo estoy dispuesto a dar lo mejor en el momento que me toque entrar. El técnico de los Tigrillos, Efraín El Chirolón Burgos, ha confirmado el regreso de Cristian Noriega y Luis Motor Contreras en el once titular de Club Deportivo FAS. Desde el Estadio Oscar Alberto Queteño y con imágenes de Leo Lazo, informado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.